No vuelva ya, es más fresco aquí afuera. Además, soy un romántico. ¿En serio? Prefiero las sombras. Y no quiero presuponer... Pero la observaba. Y creo que es igual. Venga. ¿Has visto a Inar? No lo encuentro. Por supuesto que no. No está aquí. ¡Salud! Por favor. Eres diferente a la mayoría de las chicas. Esa no es una frase original. Es cierto. Eres anticuada. Provinciana. Soy nueva en la ciudad. No es más que eso. Siento que... Tengo que pedirte permiso antes de besarte. Tengo que ir a buscar a Gerda. ¿Por qué no le dices que yo te llevo? No le va a gustar eso. Lili. A Inar... Puede estar esperándonos y no le gustaría esto. En serio. No. Lili. 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 No pediste permiso. No quería que dijeras que no. No. ¿Qué pasa? Lo siento. No sé qué pasó. Lili.